Hoy regresa Roman Reigns a Smackdown, el jefe tribal tiene que poner orden hoy en su casa El original tribal chief is back y el hombre viene a poner orden Viene a cortar una porromo de su gran regreso señores Este es el momento que todos los fanáticos de wrestling han estado esperando Durante los 4 meses Roman Reigns ha estado off, desde WrestleMania 40 ha estado libre No, no, todavía ha desaparecido Por fin Smackdown va a tener el protagonismo que le hacía falta Ahora con Roman Reigns en la marca, Cody Rose, Solo Sokoa y entre otros LA Knight y Logan Paul Ahora Smackdown va a volver a tener más protagonismo Y con el jefe tribal de vuelta Todos nos estamos preguntando Cuál van a ser los primeros pasos de Roman Reigns Como todo el mundo sabe, Roman Reigns vino para Somersen el pasado sábado Atacó a Solo Sokoa y se fue Regalándole la victoria a Cody Rose para retener el campeonato indiscutible de la WWE Ahora, cuál es el siguiente paso del jefe tribal El jefe tribal viene con una cara, con un enfoque centrado al futuro Y yo sé que esa arena va a explotar esta noche Y señores, también hoy en Smackdown tenemos otros segmentos y otros combates Por ejemplo, DEY se va a enfrentar a Pretty Deadly Por una oportunidad por el number one contenders por los campeonatos en pareja Andamos buscando quiénes van a ser los próximos contendientes por campeonatos en pareja DEY contra Pretty Deadly, vamos a ver quién gana entre ellos dos LA Knight también señores, esta noche va a tener su gran celebración Por fin LA Knight, le llegó su momento Por fin LA Knight Va a poder celebrar Que LA Knight ganó un campeonato importante en WWE Como todo el mundo sabe señores LA Knight La cosa no estaba bien La cosa estaba muy difícil para LA Knight Pero, gracias a Dios que por fin LA Knight ganó el campeonato de Estados Unidos Ganándole el pasado sábado a Logan Palt So LA Knight Yeah Es el campeonato de Estados Unidos Y hoy va a poder una celebración Y señores, por último Escuchen este dato señores Por último, por último, por último Andrade y Santo Escobar Se van a enfrentar Para Escuchen esto Andrade y Santo Escobar se van a enfrentar Para buscar el number one contender Para el campeonato de LA Knight So Andrade y Santo Escobar El ganador de entre ellos dos Va a ser el retador Para LA Knight Por su campeonato de Estados Unidos Creo que ahora Que la cosa se ha ponido interesante Para LA Knight Creo que Ya sabemos que Logan Palt Está fuera de esto Ya ahora mismo Logan Palt perdió Logan Palt Tal vez le den una revancha en el futuro Pero ahora mismo en SmackDown Triple H dijo Vamos a buscar un nuevo retador Para LA Knight Y seguramente va a ser Andrade Mi predicción Entre combate de Andrade Contra Santo Escobar Ese combate debe ganarlo Andrade 100% Andrade Damas y caballeros Que te opinas El jefe tribal is back Cuáles son tus predicciones Que tu quieres ver A Roman Reyes hacer Hoy Cuál es tu predicción Que va a hacer el jefe tribal Será que solo Sokola Lo va a interrumpir esta noche Será que sale Cody Rose Y interrumpe al jefe tribal Hay muchos rumores Hay muchas opiniones Lo importante Que el jefe está de vuelta Hay mucha gente que están felices Hay otros que están Enojados Que dicen ¿Para qué va a venir ese bulto De jefe tribal de vuelta? Señores Lo bonito de Roman Reigns Es que él sabe Cómo llamar la atención Del universo de la WWE Y este tipo Está de vuelta Está de vuelta Recuerden que Batch en Berlín El próximo pay-per-view de la WWE Va a ser envío directo Este 31 de agosto Al final de este mes Desde Alemania Y todo va a empezar A las 12 y media Del medio De la tarde 12 y media pm Es el horario de Batch en Berlín Claro A mucha gente no le gustan Los pay-per-views Durante el día O durante la tarde Pero recuerden Que está en Alemania Es un horario diferido Al de Estados Unidos Y hay que Hay que hacer lo que hay que hacer Señores Mi nombre soy latino ¿Qué opinas del regreso Roman Reigns? El tribal chief Reconózcanlo Walney Yerael Juan Camilo Reconozcan mi tribal chief Hablamos muchachos Chao La plane crash Es el dueño Un gran cambio De la tarde Calma Volenta Lo que вел Reconózcanlo Lo que viene Buen De la tarde Ah De la tarde Resolución Gracias por ver el video Gracias por ver el video